Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy, como veis, no es el vídeo habitual aquí, en el canal en el cual solemos jugar a Magic Arena, sino que es un vídeo un poquito de Magic, pero en físico, en Magic presencial, porque me imagino que ya lo sabéis, en el día de ayer pudimos jugar las presentaciones de Teros, más allá de la muerte, la nueva colección de Magic, pero en presencial, en físico. Estuvimos muchos de los seguidores de MagicBlockTK, os pude conocer a muchos de vosotros, fue un auténtico placer, fue una pasada. Me reuní además también con muchos grandes amigos, y lo pudimos hacer en Generación X Coslada, que nos cedió el espacio para organizar una presentación exclusiva para todos nosotros. Y bueno, decidí comprarme estos dos productos sellados, que son los preconstruidos de los Planeswalkers, valen en torno a 15 euros cada uno, más o menos aproximadamente, y os quería comentar un poquito sobre estos productos exclusivos, y sobre una cosa que mucha gente me ha preguntado, y os voy a mostrar, ahí lo tenéis, las tierras básicas Full Art de Teros, que en Magic Arena, en principio, todavía no se pueden conseguir, pero os voy a explicar un pequeño truco para poder conseguirlos, para poder conseguir esas tierras, ¿vale? Vamos a abrir el mazo preconstruido primero de los Planeswalkers, vamos a ver qué es lo que contienen dentro, voy a aprovechar para seguir con el tirón, ayer estuve toda la tarde emitiendo en directo, tenéis el vídeo, por cierto, ¿eh? Emití en directo toda la presentación, emití en directo mis partidas, cómo construir el mazo, muchas opiniones, bueno, muchas charlas con la gente, todo el rato con un palo selfie en la mano, ¿no? Que es palo selfie con trípode, y que es más o menos lo que estáis viendo aquí, el palito que sobresale, y ya digo, es muy práctico, porque me permite grabar, pues eso, desde partidas, a personas, a, bueno, en modo selfie, modo no selfie, modo todo, y he dicho, venga, vamos a continuar con el rollo de ayer de la presentación, en vivo, en directo, y en palo, lo vamos a hacer hoy aquí también el vídeo de hoy, abriendo el producto sellado. Vale, vamos a abrir el mazo de Elspez en primer lugar, porque, como podéis ver, el mazo de, este sí lo tengo que abrir todo, porque, como podéis ver, el mazo de Asioc, lo abrí, lo abrí para comprar una cosita, que tenía que comprar antes de comenzar el vídeo, y es precisamente algo relacionado con esas tierras, esas tierras Full Art, que os acabo de mostrar en pantalla, que tengo en Magic Arena. Vale, abrimos el producto, viene muy bien empaquetado, la verdad, me gusta como viene empaquetado. Yo, a ver, ¿qué os debo comentar de este producto? Es un producto para jugadores que empiezan, ¿vale? Lo primero, viene una Elspez, si la consigo sacar, vale, ahí está. Viene una Elspez Plainswalker Foil, pero no es la Elspez buena, ¿vale? Es la Elspez mala, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, la Elspez buena, solo ella ya vale, a lo mejor, 10 euros, ¿no? No sé cuánto valdrá en físico ahora mismo, ¿vale? Los precios varían mucho, y tampoco estoy yo muy puesto en Magic físico. El caso es que, por poco más dinero, te llevas una Elspez Foil, que no es la buena, pero ya digo, esto es un producto más de iniciación, ¿de acuerdo? O sea, la gente que lleva mucho tiempo jugando, no va a querer comprar este producto. Es más para jugadores que están convenzando que son nuevos. Pero ahora os voy a decir una razón para que cualquiera quiera comprar este producto. Bien, abrimos el mazo, a ver qué es lo que viene dentro. Yo realmente lo que opino es que es un mazo que si llevas poco tiempo jugando, pues te merece la pena comprarlo. Lo primero, fijaos, si el mazo vale 15 euros o algo así, y ya viene con dos sobres, pues mira, si los sobres valen 4 eurillos cada uno, no sé cuánto vale exactamente un sobre, pero por ahí valen, ¿no? 4 eurillos, pues ya has sacado 8 euros, y es decir, tú vas a la tienda, te vas a comprar un par de sobres o 4 sobres o lo que sea, y dices, pues venga, pues dame ya el mazo preconstruido de Elspeth, en el cual, bueno, pues viene una pequeña, que no lo he comentado, pero bueno, una pequeña guía de juego, explicando un poco sobre la nueva colección, ya sabéis ese tipo de cosas que son los Plains of Gold, que es, bueno, típicos productos que para los jugadores que están comenzando, pues les hace bastante ilusión, ¿no? Les va a venir bastante bien. Vamos a dejar por aquí el mazo de Elspeth, con su correspondiente Elspeth. Ya digo, es la Elspeth mala. En esta ocasión, esto lo hacen todas las expansiones, sacan un par de mazos de Prince Walker, y generalmente los Prince Walker son muy malos. En esta expansión, por ejemplo, no son tan malos, o sea, ha habido otras expansiones a las cuales los Prince Walker malos, entre comillas, son peores, así que bueno, en este caso, la verdad es que son algo jugables. Estos mazos están pensados para que un jugador que comienza, o un jugador casual, simplemente se compra un producto que es autojugable, quiere decir, que tú te compras estos dos mazos con un amigo o una amiga o lo que sea, y ya puedes jugar con estos mazos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que viene en el mazo? Pues bueno, vienen un par de raras. Viene una Taranica, veterana croniense, de bota de Elspeth, dos de ellas, por cierto. Vienen estas tres raras, de hecho. Estas tres raras, ¿vale? En el mazo de Elspeth, acompañando a la propia Elspeth, y es un mazo de 60 cartas. Luego hay cartas, pues bueno, Daxos es bastante bueno, y viene la versión Constelación, que se llama. Y luego, bueno, no son cartas todas, o sea, mira, cuatro copias de Quimera del Alba. Esta carta se puede jugar en estándar perfectamente en el mazo de White Winnie de Voladoras, o incluso en el mazo de Voladoras en general. Luego, a partir de aquí ya, como podéis ver, bueno, pues hay comunes, hay infrecuentes, el ídolón de la inspiración. Bueno, cartas que ya digo, bueno, un montón de llenuras, lógicamente, para poder montarte tu mazo. Este mazo es mono blanco, el mazo de Elspeth es mono blanco. Cartas que son, bueno, cartas muy normalitas, ¿vale? La mayoría de ellas se pueden jugar. Sobre todo para alguien que comienza, le van a ir bastante bien. Y luego, al final, viene un token, en este caso es un token de cabra, con un código por detrás. No lo intentéis canjear porque lo voy a canjear yo ahora mismo, así que no os va a funcionar, así que ni lo intentéis siquiera. Ese código lo puedo canjear por, y esto es lo más importante de todo. Este código, el que ven aquí, es claro, por eso digo, al final son 15 euros, pero son 15 euros que, bueno, no te vas a morir por haberte gastado 15 euros en este pack. Ya digo, vienen dos sobres, vienen, bueno, comunes e infrecuentes de la colección que no están tan mal, una Elspeth Foil, y luego además viene, como digo, este código, este código que al canjearlo te dan el mazo en Magic Arena, ¿vale? De hecho, lo podríamos hacer ahora mismo en directo, pero no lo voy a hacer porque el código es bastante largo y no quiero tardar 5 minutos, bueno, tampoco va a tardar mucho, ¿no? Pero no tengo el teclado a mano, sinceramente, lo he apartado, lo he apartado y no lo tengo a mano, así que... Pero vamos, metiéramos el código en la tienda, hay un huequecito para colocar códigos, y nos darían el mazo completo de Elspeth en Magic Arena, lo cual también se agradece. Vale, lo mismo pasa con el mazo de Asioc. Vamos a ver el mazo de Asioc. Es más o menos lo mismo. Vuelvo a repetir que este Asioc es el Asioc malo. Uy, va, se me fue al suelo todo. No es el Asioc que sale en los sobres. Bueno, de hecho, una de las cosas especiales que tiene este producto es que las cartas de este producto no salen en sobres normales. Vale, de los dos sobres más, ya veremos qué hacemos con ellos. Y dentro de la caja de mazo, pues... Ah, por cierto, lo que... Lo que he perdido de vista es el propio Asioc en sí. Vale, que lo tengo aquí, que no lo he sacado. Cuesta un poquito sacarlo. Vale. De hecho, es posible incluso, con un poquito más fuerte, si no tienes cuidado, que lo arañes, ¿no? El Asioc, artista de temores, cuesta 6. Es peor que el otro Asioc, que el que sale en los sobres, que cuesta 5. Pero no es mucho peor. No como en otras ocasiones, como digo, que sí que la diferencia ha sido bastante más grande. El mazo viene... Aquí está, lo mismo. Otro token, en este caso es un token de zombie, que es canjeable el código por el mazo de Asioc. Ya lo he canjeado y ahora os muestro en pantalla exactamente cómo lo podemos ver. Vale, raras. Pues mira, esta carta sí que es buena. Bueno, buena. La mía profanatumbas es jugable. Luego vienen un par de heraldos de Asioc, de raras. Y luego, bueno, el resto del mazo, pues ya son comunes infrecuentes. Por ejemplo, un timaret, que no está mal del todo. Y cartas comunes, un poco de relleno. Pero digo, es un mazo, hay que pensarlo desde el punto de vista que es para gente caso, al que quiere echarse unas partidillas, un sábado por la noche en su casa. Típica partida de mesa de cocina. Vale, aquí tenemos todas las tierras básicas. E irónicamente, en estos mazos no vienen, no vienen las tierras full art. No vienen las tierras full art. Esto es publicidad solamente. Bueno, publicidad, bueno, más bien es casi algo más de reglas y publicidad. Bueno, pues este es el mazo más o menos de Asioc, para que os hagáis una idea de lo que viene en él. Como digo, cuatro sobres, dos mazos jugables. De hecho, están diseñados, pensados, para que se puedan jugar uno contra el otro, para que los dos tengan más o menos el mismo nivel. Y con esos códigos que os he comentado, que al canjearlos, os van a dar el mazo preconstruido en Magic Arena. Vale, para ser más exactos, lo que os he dicho que os iba a enseñar es lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando canjeas esos códigos, se te desbloquean las tierras. Es la única forma, ahora mismo en Magic Arena, la única forma de conseguir las tierras Full Art, estas Nyxlands que llaman de Teros, la única forma de conseguirlas es a través de los códigos que vienen en los mazos preconstruidos de Asioc y de Elspez. Como os he comentado, el código de Asioc yo ya lo había canjeado. Por eso ya tengo la isla y el pantano. El código de Elspez aún no lo he canjeado, lo voy a canjear ahora mismo. No lo canjeo, pues porque tengo un montón de cosas encima de la mesa y es que no puedo ni coger el teclado y ponerme a escribir el código. ¿Cómo lo podemos probar? Dejadme que haga un segundo de hueco. Es que ahora el producto... ¿Sabéis lo que pasa? Este producto yo, sinceramente, no lo quiero para nada porque las cartas que vienen no es que sean muy jugables para construido. Pero se lo voy a regalar a mi sobrino. Mi sobrino tiene... No sé cuántos tiene. Tiene de 10 o 12 años. Pongamos 11 para hacer la media, ¿vale? Pongamos que tiene 11. Entonces, a él está empezando, ¿vale? Él tiene unas poquitas cartas que le he ido regalando yo. Pues cada vez que sale una colección le compro algún producto y tal. Y él, pues bueno, de momento no va a tiendas ni nada de eso y a Magic Online tampoco juega porque tampoco tiene tanto acceso a un ordenador, ¿no? Pero cada vez que sale una colección pues algo de regalo y va teniendo sus mazos y va jugando él solo. El solo. O con sus amigos o conmigo o lo que sea, ¿no? Si vamos a la tienda como ya sabéis en la tienda aquí en la parte de arriba a la derecha que se vea esta parte de aquí arriba a la derecha a esta, ¿vale? Aquí arriba. A ver que vea esa parte de arriba a la derecha tú metes el código que viene en el mazo y entonces a ver, J voy metiendo un segundito guión los guiones hay que ponerlos por cierto y así lo vemos ya en acción, ¿no? Vale he metido el código lo he metido mal por cierto dos veces cuidado que tiene distinción entre mayúsculas y minúsculas por eso lo he escrito mal entero tenía puesto el bloqueo de mayúsculas pues sí, sí entero, ¿eh? lo había puesto entero mal todo al revés todas las letras al revés de mayúsculas y minúsculas vale entonces le doy a y dice a ver qué dice el código se ha canjeado correctamente estupendo buenas noticias vale ahí tenemos el mazo de Elspez heroína impertérrita ¿vale? adquirido vamos a mazos y de hecho aquí en mazos si os olvidéis ya aparece el mazo Elspez heroína impertérrita el mazo de Ashock no aparece porque ya lo he borrado porque no lo voy a jugar aquí en Magikarena y me estorbaba ¿vale? y aquí tenemos el mazo y aquí está la Elspez como podéis ver heroína impertérrita que sale en el mazo que es la foil que viene aquí la tenemos la comparación entonces ya os digo yo creo que es un producto que es el típico que si eres un jugador casual un jugador que bueno juega de vez en cuando y tal sin mucho estrés sin mucha complicación pues yo creo que te merece la pena comprar esto pues cada tres meses sale una colección pues bueno pues cada tres meses tienes dos mazos nuevos de Plainswalker ya que tiene una presentación adecuada una presentación bonita no están mal las cartas y te echas unas partidillas pues con los amigos en la mesa de la cocina y te entretienes y luego pues bueno de vez en cuando pues puedes volver a jugarlos y si eres un jugador que está comenzando también le vienen bien ¿vale? sobre todo para aprender para tener tus primeras cartas etcétera etcétera y luego ¿cuál es la idea de todo esto? la idea de todo esto la idea de todo esto es primero que puedes canjear el código por el mazo en Magic Arena lo cual también te va a dar un pequeño impulsito a tu colección de cartas de Magic Arena así que bueno así que bueno así tendríamos el producto finiquitado extra extra que tiene esta colección bueno pues el extra que tiene esta colección es que y esto poca gente lo sabe y es que realmente no lo han dicho claramente en ningún sitio claramente nadie lo ha dicho en ningún sitio estas son las cajas del mazo por cierto que a lo mejor no os los he mostrado muy bien ¡epa! que golpe le he dado el extra que tiene en este caso es que las tierras básicas como podéis ver ahí os lo voy a mostrar ¿veis? ahí ya tengo la llanura ¿veis? la tierra básica que viene en el mazo preconstruido es la la Nyxland ¿vale? aunque dentro de la caja lo hemos visto dentro de la caja las tierras básicas que venían eran normales no eran full art no eran estas Nyxland tan chulas eran normales pero luego al canjear el mazo pues pues te viene esta carta no se sabe exactamente si esto es algún tipo de bug realmente no hay información al respecto por lo que he estado buscando por internet yo no he encontrado nada lo único que la gente sí sabe que esto existe y que se puede hacer que ocurre que canjeas el código y te dan las Nyxlands dijeron que estas tierras full art de ateros iban a estar disponibles en un futuro pero no especificaron ni cuándo ni cómo las íbamos a poder conseguir así que si no queréis esperar y las queréis tener ya y ser los más guays de las mesas de juego de Magic Arena es una buena forma de conseguirlo además de llevaros unas poquitas cartas unos mazos para pasar el rato en casa yo me los voy a guardar sobre dar a mi sobrino y seguro que él los va a valorar un montón le van a gustar los va a tener yo ya le regalé paquetes de fundas le regalé otras cartas así que bueno así tiene un poquito más de material para montarse sus mazos y luego los cuatro sobres los cuatro sobres me los voy a quedar y no sé qué haré seguramente los sortee en el canal ¿vale? seguramente los acabe sorteando en el canal en algún futuro próximo si alguien los quiere bueno seguro que alguien los quiere ¿verdad? yo no los quiero para nada porque a mí abrir cuatro sobres yo para qué quiero las cartas sueltas si ya sabéis que no juego físico ¿vale? y otra cosa más otra cosa más que os tengo que decir va a haber más sorteos y estos sí que van a ser importantes va a haber sorteo de un Elliot Foil que me salió ayer en la presentación le voy a quitar la funda para que no haga tanto reflejo es el Elliot de la presentación como podéis ver tiene aquí la fecha 18 no sé si verá bien a ver si va a hacer cosí claro 18-19 de enero de 2020 ahí está es una de las mejores cartas de la colección así que la sortearé ya os especificaré cómo porque tengo pensado hacer algo algo especial con este Elliot y luego aquí lo que tengo que lo dije ayer en el directo generalmente cuando cuando esto no es un token de cabra si le doy la vuelta viene un código bueno generalmente en otras colecciones pasadas lo que ha ocurrido es que esos esos códigos que venían o sea en cada presentación te dan un token ¿vale? y ese token por detrás tiene un código y en otras colecciones ese código era para jugarte un sellado en Magic Arena en un sellado te dan 6 sobres gratis totalmente y con ellos juegas una baraja sellada un mazo sellado es jugar con las cartas que te salen de sus sobres una especie de torneo pero en esta colección en esta colección directamente el código se canjea por 6 sobres entonces ayer durante el directo pregunté a la gente ¿qué queréis? ¿me juego yo el sellado en el canal y os lo subo? ¿o sorteo el sellado? y todo el mundo dijo ah pues no juégatelo y así lo vemos y tal y resulta ya por la noche me lo dijo Neo muchas gracias Neo me avisó que en esta colección no dan un sellado sino que el regalo son simplemente 6 sobres sin más para que los abras y tengas las cartas de esos 6 sobres sin jugar sellado digamos lo cual es una pena realmente en el fondo pero bueno así es como lo han hecho en esta colección es una pena porque en el fondo si haces un sellado te van a dar lo mismo exactamente solo que además tienes la opción de jugar o sea es peor o sea realmente la opción de que te den 6 sobres sin más es peor a la opción de que te den 6 sobres para jugar sellado un evento especial que además puedes obtener premios adicionales o sea que es peor que antes bueno entonces como no es un sellado lo sortearé también así que sorteos para los próximos días ya veré como los ya os lo diré vale o sea tranquilos lo diré para los directos o aquí en el canal en Youtube en algún vídeo ya veré como lo hago 4 sobres de Teros los sortearé estos son para mi sobrino el Elliot los sortearé ya veremos como y los 6 sobres también los sortearé así que bueno estad muy atentos los próximos días que ya iré dando información al respecto y estad atentos porque ya sabéis que en esta época lo que estoy haciendo es lo siguiente todos los días el vídeo principal del canal como lleva siendo así ya desde hace varios meses todos los días el vídeo de las 12 de la mañana hora de España es decir UTC más 1 luego lo que estoy haciendo a partir de ahora y voy a hacer llevo ya un par de semanas haciéndolo prácticamente 10 días o 12 días haciéndolo y lo voy a hacer para siempre o lo voy a intentar hacer para siempre es el mazo del suscriptor ya sabéis que hace poco volví de nuevo al mazo del suscriptor el mazo del suscriptor consiste en que vosotros me mandáis vuestros mazos tienen que ser originales chulos tal y yo los que puedo o los que creo adecuados los traigo aquí al canal los muestro los comento os atribuyo todo el crédito lógicamente a vosotros que sois los que me habéis mandado el mazo intento mejorarlos si hace falta o si se puede y bueno los subo al canal bueno pues eso todos los días va a haber mazo del suscriptor de hecho ya digo le damos ya casi dos semanas haciendo a las 8 de la tarde hora de España UTC más 1 ya sabéis el mazo del suscriptor ¿vale? así que si queréis mandar vuestros mazos podéis hacerlo a mazo del suscriptor arroba magicblogtk.com bueno en la descripción del vídeo está ese correo electrónico y mucha otra información súper importante así que os recomiendo que leáis la descripción del vídeo y luego por último de lunes a jueves de lunes a jueves lunes, martes, miércoles, jueves a las 10 de la noche hora de España UTC más 1 vuelvo a repetir hago directo en Twitch Twitch es una plataforma pues para que no lo conozcáis pues como YouTube solo que está pensada para retransmitir videojuegos en directo no solamente videojuegos como Magic sino otros muchos videojuegos entonces retransmito ahí en directo de lunes a jueves os recomiendo que os paséis porque os va a gustar bastante lo vais a pasar bien y para que la gente de YouTube no se pierda nada esos directos de Twitch 24 horas después de la retransmisión en Twitch lo subiré también a la plataforma YouTube o sea que lo podéis ver en YouTube entonces como generalmente los directos de Twitch los acabo más o menos a la 1 de la madrugada en España pues 24 horas después a la 1 de la madrugada en YouTube 24 horas después estará resubido para que lo podáis ver y disfrutar si eso es lo que queréis y eso es más o menos todo lo que os quería comentar creo que ha merecido la pena el fin de semana mi fin de semana ha sido una locura sinceramente el sábado fui a jugar Gigante de dos cabezas una presentación de Gigante de dos cabezas que es por parejas vale es dos contra dos luego el domingo estuve organizando la presentación de Teros ya digo en Generación X Coslada lo pasamos genial fue divertidísimo muchas gracias a a Alfonso el dueño de la tienda que nos estuvo bueno la mano gris del reloj verde que decía el chat estuvo inconmensurable o sea hizo un trabajo gigantesco espectacular y salió todo a pedir de boca hicimos la transmisión en directo que la podéis ver está subida aquí en mi canal de YouTube y haré un vídeo próximamente con otras dos cámaras que teníamos grabando teníamos estas dos cámaras grabando una con el theater match es decir la mesa principal la mesa número uno del torneo donde iban los que iban primero del torneo en cada ronda y luego otra otra cámara de plano general de esto entonces del torneo entonces lo que voy a hacer es un día pacientemente me pondré delante ordenador y editaré un vídeo chulo de la presentación para que veáis un poco los highlights los mejores momentos de dicha presentación cosa que repetiremos en un futuro de hecho yo ya empiezo a pensar en el evento especial o algo especial que tengo que hacer para los 10.000 suscriptores así que bueno ya veremos como lo hacemos pero algo habrá que hacer bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy bueno el vídeo de hoy el primer vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego